La palabra mae o mae se deriva de la palabra maestro y se usa generalmente para referirse a una persona que tiene como profesión maestro de albañilería. También puede ser usada para sustituir la palabra amigo. Durante la realización de este documental nunca creí que iba a encontrar al verdadero mae, al verdadero maestro, quien desempeña su profesión y la ejerce con orgullo, pues para él es un arte. El ser albañil, un buen albañil, es un arte y además entrándole con ganas y haciendo los trabajos bien y honrados, se ganó una solanita. Tenía yo muchas, muchas personas que me daban chamba y nunca me quedaron mal con la lana. Yo desarrollo varios oficios, por decir la plomería, herrería, todos esos oficios yo los aprendí pero solo. He hecho mi lucha, he hecho tratar de aprender y hacer las cosas y ahí la llevo. La tristeza mía es como una tristeza no poder hacer ya lo que yo hacía cuando tenía 20 años. Estaba yo entero, me cargaba yo dos bultos de harina y cada bulto pesa 50 kilos, o sea que me cargaba 100 kilos me cargaba yo. A mí no me llamen maestro, llámenme maestro, porque yo sé hacer las cosas, me gusta hacer las cosas bien, no me gusta hacer bregaderas, que se vea, que se luzca, que se vea bonito, no hay como hacerlo bien precisamente, un trabajo bien hecho, fino, luce muy bien. Hasta se siente un orgulloso de ver un trabajo ya terminado, o sea que a todo dar, que a todo dar quedó. Yo me veía con lana Cacho Díaz, pero buena lana, eh. Amigos, a lo canijo, eh. Porque saliendo de allí, íbamos allí, echarnos unas chelas y luego se hacía noche y íbamos a bailar a un cabaret. ¿Y qué? Yo, Pablito, por eso me tenía yo amigos, me gastaba la lana. Decía yo, al fin del sábado, pero voy a tener otra vez otra. Sí, tenía yo otra vez lana, porque sí gané mucha lana. Pues ese era mi error, un error muy grande de no hacer una alcancía desde aquellos entonces. Eso sí, primero la chamba y luego la diversión. A pesar de que era yo albañil, me gustaba hacerme, mandar a hacer mis trajes. Llegué a tener siete trajes. Conocí a una chava, nunca le decía yo que era yo albañil. Pues me daba pena. Decía, no, ves albañil, fíjate por allá, me acuerdo. Y ahora ya lo valoran, eh. Ahora ya lo valoran, mucho, mucho. La verdad, yo también he hecho cosas malas, ¿no? Porque no soy un santo. Yo tuve dos chavas, las embaracé y nunca las cumplí. No, pues es un pecado grande ese. Todo eso me pongo a pensar. Y digo, no, pues, Dios mío, también. No he sido muy bueno, Padre mío. Tengo mis pecadotes, sí. ¿Te arrepintieron? Dice, uno, sí, 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 Dios, es muy bueno. Sí, sí, me he hecho mis dos, tres chelas, las de acá ocho días, o a veces una cubita, pero hasta ahí nada más. Disfruté, disfruté, la vida también la disfruté. A mí me gustó mucho el baile también, me gustó mucho bailar. No está para saberlo, pero... Hoy me compro mi pomito de tequila para los domingos. No me ha hecho mis... Pues qué, caray. No, hombre, agarme, pero... Pues sí, mis dos, tres tequilitas... ¿Pero se lo ganó? Pues qué, caray. Bien ganado, bien satisfecho. Mi mayor sueño es, pues, que Dios me dé salud para seguir adelante. Porque ya pensar en que yo pueda ser, pues, un capital o una lana para mí, ya para qué, ya no es posible. Yo no soy de esas personas que dicen, me quiero morir. No, yo no. Sí, me voy a morir, sí. Pero yo tengo mucho entusiasmo en que Dios me dé licencia y me adelanto caminante. Pues sí, adoro mi chamba. Me contagie aquí a mi chamaco. Pues, también es igual. Pero yo y él somos uña y carne. En las buenas y en las malas, ahí andamos. No, mi señor estaba niño. Yo tenía, qué, diez años, once años. Y ya nos enseñó a... Me enseñó a mí y a mi hermano a pintar, que fue lo primero, la pintura. Todos los días aprendo cosas diferentes. Ya tengo la sabiduría de él. Tarde o temprano, abre los ojos uno y, caray, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no lo aprendí? Y de veras, es cierto eso. Muy cierto. Tarde o temprano, ¿no le gustan las mujeres? Ah, si no, pues eso no se me olvida y lo llevo clavado para toda la vida. Mi sobrino lo quise mucho porque ahí nació en la casa y fue creciendo. Y yo lo vi como hijo también. Lo veía yo como hijo. Tenía veinticuatro años. Y estaba estudiando para... para licenciado. Me dice, tío, déme chamba porque... pues yo necesito lana para la escuela y pasajes y todo. Pues, si quieres, vamos a chambiar. Ya se venía como a las cuatro de la chamba. No, joven, un día, un sábado. Un sábado. Ya, todos habíamos levantado toda la plaza ahí que teníamos. No, no me acuerdo que una escalera de aluminio estaba arriba. Y le digo, esa escalera se quedó arriba. Ahorita la bajo, tío. Era veloz. No, joven, subió, ya no bajó. Bajó muerto. La escalera la pegó el aluminio con los cables de alta tensión. Los cables de la luz estaban muy bajas. Entonces, él quiso bajar la escalera y se pegó con el cable. Tanto era la desesperación que me subí a la azotea en mi casa y le grité así a Dios, a mi Padre Santísimo, ayúdame, Dios mío, ya no puedo más. Ya no puedo más. No, era un hijo el que se había muerto, joven. Porque yo lo quería mucho. Y eso, los llevo, los llevo aquí y toda la vida, toda la vida. No lo olvido. Y traigo hasta el retrato, lo traigo en la camioneta. Con el tiempo, pues, va cicatrizando la herida, pero no se olvida uno, ¿no? Y todavía se me salen las de San Pedro, ¿eh? Al finalizar este documental, pude llegar a esta conclusión. No importa qué oficio o trabajo desempeñe uno, mientras exista la pasión, siempre existirá el arte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!